La benemérita institución costarricense Cruz Roja sigue buscando alternativas para mejorar sus finanzas y continuar con su valiosa labor en nuestro país. El Comité Auxiliar de Cruz Roja en Grecia inició con la venta de nuevos ticobingos en una modalidad que le permite ganar desde mil colones hasta 10 millones de colones. Después de casi un año de que el ticobingo salió de circulación regresa con una nueva modalidad, en realidad es mucho más atractivo, es un ticobingo instantáneo, tiene un valor de mil colones cada cartón, básicamente la gente lo adquiere, lo abre inmediatamente y el cartón pues muestra un número de bolitas y trae el cartón en donde uno puede marcar de una vez dentro del cartón si tiene los números que salen en el documento y en el mismo cartón se identifica qué tipo de premios hay en cada figura que se forme, cuatro esquinas, horizontal, vertical, cruz, en L y la gente inmediatamente identifica si el cartón está premiado. De momento en el fin de semana esto salió hace cuatro días acá en Grecia. Los bingos serán vendidos por la misma Cruz Roja y algunos vendedores de lotería autorizados. En Grecia ya se han cambiado una enorme cantidad de premios de mil, dos mil y cinco mil colones. Y pues en cuestión de cuatro o cinco días hemos cambiado más de ochenta y cinco mil colones en premios, mayormente de mil colones, dos mil colones, cinco mil colones y diez mil colones. Sin embargo hay premios también de cincuenta mil, de doscientos mil, de quinientos mil y hay uno de dos millones y otro de diez millones de colones que igual se puede identificar fácilmente si uno lo ha adquirido, lo ha pegado porque inmediatamente pues se puede ver en el cartón. Y se puede adquirir ya sea en la Cruz Roja, con nuestro personal, incluso también pues en Grecia por medio de convenios que hay con Copa Lotería, pues también hay chanceros y vendedores de lotería que los están vendiendo. Es importante también los premios se pueden cambiar acá en la Cruz Roja, se pueden cambiar en los puntos de Servimas o incluso hay algunos vendedores también que los hacen efectivos que están en las calles de la comunidad. El Comité Auxiliar de Cruz Roja en Grecia presentó una serie de problemas financieros antes de hace varios meses con deudas que superaban los 40 millones de colones. Por esta razón piden la mayor cantidad de colaboración a través de estas plataformas.